El marchamalo cayó 3-2 en su visita al salto del caballo de Toledo, en un partido loco en el que los locales acabaron con 9 jugadores. Sin embargo, los gallardos acusaron errores puntuales y el ir siempre a contracorriente. Pese a que José Miguel al tanto inicial de Rodri y mediado el primer acto, un gol en el descuento del Toledo dejó tocado al cuadro gallardo. En el segundo acto y pese a jugar en inferioridad, el Toledo amplió su ventaja en minutos 72 desde el punto de penalti. El marchamalo se fue con todo el área contra él y vio como su rival se quedaba con 9, sin embargo, el ansiado gol gallardo, este domingo de rojo, no llegó hasta el minuto 92 por medio de Rafa. El marchamalo siguió percutiendo en los segundos finales, pero el gol del empate no llegó y los gallardos caen a la última posición del grupo 5 de la segunda red, con tan solo 2 puntos.